Hola, yo soy Erika Rodríguez Gómez, hago parte del equipo del Desde Abajo y hago parte del Esquema Feminista de Derechos Humanos, una comisión de verificación para la garantía del derecho a la protesta social. Hoy estoy con Yor, que también hace parte del esquema, y con pilitas. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos toda. Bueno, en este video les queremos compartir qué hacemos las comisiones de verificación para los derechos humanos en contextos de protesta social, y qué hace el Esquema de Derechos Humanos, que es la primera comisión de verificación feminista que estamos en la ciudad de Bogotá y que acompañamos los procesos de movilización de las mujeres. Pues Yor, cuéntanos qué es la Esquema, qué hacemos como comisión de verificación. Bueno, Eli, muchas gracias. La Esquema Feminista es una comisión de verificación que nace aproximadamente hace cuatro años, para un 25 de noviembre, precisamente desde Somos un Rostro Colectivo, que es un conjunto de organizaciones y colectivas que cada 25M, cada 8M y desde hace unos años los 28S, venimos organizándonos para salir a manifestar a las calles, precisamente en la exigencia de nuestros derechos. ¿Por qué nace el Esquema Feminista? Porque siempre en cada una de las movilizaciones todas las comisiones de verificación habían sido mixtas, pero ninguna con un enfoque feminista ni con un enfoque de género o hacia la mujer. Por eso el Esquema Feminista, o nosotras, nos organizamos desde Somos un Rostro Colectivo para poder unirnos y generar este esquema que era tan necesaria precisamente en todas las marchas donde las mujeres salimos a manifestarnos. Bueno, que exista una comisión de verificación con enfoque feminista es muy importante porque realmente las comisiones tienen un soporte legal, hace parte de los procesos de garantía del derecho a la protesta social, que es un derecho amplio, es un derecho constitucional donde todos, todas, todos tenemos el derecho de movilizarnos, manifestarnos públicamente, y las manifestaciones de las mujeres, de las personas diversas, de las personas con orientaciones sexuales y identidades de género no hegemónicas, pues son muy diferentes también, tienen sus particularidades. Pili, cuéntanos un poco como qué es eso que ha promovido Somos un Rostro Colectivo como plataforma para las movilizaciones de las mujeres, la esquema en sí misma, como un poquito de esa historia en los procesos de protesto social feminista. Pues bueno, yo lo hago como desde dos lugares, ¿no? Uno, nosotros teníamos la necesidad de salir a marchar, protestar y cuidarnos entre nosotros mismas, pero también, si llegábamos a salir a otros escenarios de protesta, poder tener un enfoque de violencias basadas en género, porque no porque estemos saliendo a marchar, estamos exentas de que en la misma marcha las dos y los compañeros puedan sufrir violencias basadas en género. Perdón. Entonces, un poco lo que se viene haciendo desde Somos un Rostro Colectivo fue formarnos, capacitarnos, poder hacer este proceso nosotras mismas para entre nosotras mismas empezar a cuidarnos y también evidenciar qué era lo que pasaba en estos escenarios de participación de las mujeres. Qué pasaba cuando estábamos en espacios mixtos y qué pasaba cuando nosotras debíamos cuidarnos y cuáles eran las herramientas que teníamos que tener a la mano. Así es. Y pues como ustedes nos ven, nosotras somos ciudadanas, ciudadanes, que estamos ejerciendo un derecho constitucional que nos organizamos como comisión de verificación. Por eso tenemos también estos chalecos, estas chaquetas que nos identifican como defensoras de derechos humanos, que tiene además un nivel muy importante cuando estamos en las calles que debe ser respetado por las autoridades, que debe ser respetado por todos y todas porque estamos para el cuidado de quienes están en los procesos de movilización. York, por ejemplo, tiene la cinta de primeros auxilios porque nuestra forma de organizarnos también es proveer las condiciones en los procesos de protesta social para que en íntimo todos, todas, todes podamos estar seguras en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cuál es tu rol en la esquema feminista de derechos humanos? Aparte de la labor que hacemos todas como comisión de verificación, Bueno, yo soy enfermera profesional, entonces también aporto en el tema de las movilizaciones en temas de APH, que es la atención prehospitalaria o primeros auxilios, tanto en temas físicos como a nivel psicológico, porque sabemos que precisamente en estos espacios a veces ocurren momentos de conmoción y siempre requerimos pues esa atención. A veces desde las instituciones es un poco difícil que lleguen a estos espacios a atención o tardan bastante tiempo en llegar, conocemos como es precisamente Bogotá, que es donde nos movemos y que llegue una ambulancia a una atención tanto psicológica como física es muy demorado. Lo que yo hago es aportar desde mi conocimiento y desde mi profesión precisamente pues mi ayuda, mi granito de arena en la movilización. Así es, y pues en últimas la esquema feminista que como decíamos pues somos ciudadanas, ciudadanas que nos hemos juntado en este propósito de participar en las movilizaciones feministas, pues somos muy diversas también, en la esquema hay abogadas, artistas, pues enfermeras, comunicadoras, médicas, hay personas como de diferentes lugares también pues que estamos dispuestas a apoyar los procesos de movilización. ¿Cuál es la respuesta del Estado a los procesos de movilización feminista? Sí, realmente la respuesta en todas las movilizaciones pues es represión, realmente digamos que si evidenciamos la represión mucho más cuando hay algunas administraciones con respecto a otras, sí se nota la diferencia cuando las administraciones son un poco más progresivas, digámoslo de alguna manera, progresistas, perdón, pero la represión lo único que hace en los momentos de movilización pues es alterar, porque lo que nosotros hacemos es intentar movilizarnos de manera tranquila, pacífica, llegar hasta un punto, movernos de un punto a otro protestando y cuando hay represión pues definitivamente la gente siente miedo y el miedo genera caos. Justamente eso fue lo que pasó este 8 de marzo del 2024 en el que obtuvimos una respuesta que realmente no es como que no esperáramos porque finalmente como dice Pilitas, la respuesta del Estado desafortunadamente siempre ha sido represiva hacia todos los procesos de protesta social, pero no esperábamos que la administración distrital en cabeza pues del alcalde mayor Galán respondiera a las mujeres de la manera que respondió, entonces cuando nosotras, bueno, se trazó la ruta de la movilización siempre se hace un proceso de concertación previo porque en Bogotá existe una mesa que se llama la mesa del decreto 053 que ha sido un logro del movimiento social de derechos humanos en Bogotá para tener espacios de concertación previos a las movilizaciones sociales que nos garanticen ciertas condiciones, estos espacios digamos se generaron sin la participación de la policía nacional, sin la participación en pleno de las entidades y con esto en todo caso pues los ciudadanos, las ciudadanas, los ciudadanos salimos a protestar y hay muchas cosas que pasan en los escenarios de la movilización que no podemos ni controlar o que no podemos prevenir del todo porque finalmente la protesta como derecho constitucional pues es de todas, todos, todes, el 8M es de todas las mujeres porque es el día de las mujeres trabajadoras y pasan muchas, muchas cosas en ese escenario de movilización, entonces no esperábamos que el alcalde nos sacara toda la fuerza represiva del Estado. Es justamente en los escenarios de protesta donde vemos la necesidad de hacer unas mesas concertadas y estas mesas siempre se piden antes de hacer la movilización, o sea la movilización no la hacemos de un día para otro sin una previa organización, las compañeras que somos un rostro colectivo son muy juiciosas y han sido muy juiciosas con el tema de pedir la mesa de concertación y se concerta con ellos y esto lo puede hacer cualquier articulación que quiera movilizarse, pedir esta mesa justamente para tener unas garantías de derecho a la protesta que fueron las que no se cumplieron en este 8 de marzo. Realmente estos espacios y estos días son hermosos para nosotras porque como dices siempre hay una ruta que se establece con tiempo para asistir al punto de encuentro y creo que en este caso fue el Ministerio de Trabajo. Llegamos a ese lugar muchísimas, muchísimas personas, mujeres con sus hijas, con sus hijos, con sus hijas, muchos adultos mayores, personas diversas en tanto cultura como edad y creo que eso fue lo que más dolió al final, el hecho de que fuéramos un ambiente tan familiar donde solamente queremos todas poder salir juntas pues a exigir este día y a conmemorarlo porque ha sido una lucha de años de muchas mujeres y pues queremos celebrar precisamente y conmemorar estas luchas y todo empieza maravilloso, bonito, todas estamos abrazándonos, dándonos mucho amor, inicia la manifestación, entonces empezamos a caminar y ahí es donde empezamos a ver la represión enormemente porque había demasiados, demasiados policías, demasiado SMAO o UNDEMO como los llaman ahora eran demasiados y aún ni siquiera había iniciado la marcha alrededor de los espacios, incluso durante el camino compañeras y compañeras que nos van comunicando cómo está el camino, nos iban diciendo que incluso ya había policías esperándonos adelante, matrimonios o sea había demasiado policía que yo decía ni siquiera es una manifestación de una protesta que uno vaya a decir vamos a reventarlo todo para decir que estén tan preparados así no, es una manifestación pacífica como Pili lo nombró, es una manifestación donde estamos todas y todas unidas a protestar pacíficamente entonces creo que desde ahí empezó la represión porque desde ahí muchas mujeres que iban con sus hijas pues estaban ya preguntándose por qué hay tanto policía, por qué están tan cerca, por qué precisamente este decreto y esta mesa lo que garantiza es que pues los policías sí tienen unas normativas también para acompañar, no voy a decir que no están autorizados a acompañarnos pueden hacerlo pero tienen unas mínimos y entre esos es una distancia que ellos deben mantener y que no pueden violentar y en este caso toda desde el inicio hasta el final todo el tiempo estuvieron encima de nosotras y nosotres estuvieron acosándonos incluso había niñas pequeños que yo vi dando pendiente precisamente ese tipo de cosas que algunos se tropezaban precisamente con las chicas del ESMAD entonces por eso es necesario que ellos mantengan su distancia, por eso es necesario que estén alejitos uno porque no queremos precisamente generar una psiquis de que me están acosando porque está tan encima mío y dos porque necesitamos nuestro espacio de manifestar, necesitamos precisamente estar seguros en ese espacio donde nos manifestamos justamente el decreto tiene unos protocolos y esos protocolos ellos los conocen, o sea el decreto es claro porque el decreto no es solamente como que se hizo a la mesa de concertación, la mesa 053 y no asistieron y entonces por eso van a estar sobre los manifestantes, no, hay un decreto que lo deben leer, lo que tienen que tener claro y no hay ninguna razón para que estén encima de las dosis de manifestar En los procesos de movilización feministas el 8M nos pone a todas como en la disposición de bueno, queremos juntarnos, queremos salir a las calles, queremos reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras pero también hay otras emociones que ponemos allí porque también hay familiares de mujeres víctimas de feminicidio, hay familiares de mujeres víctimas de desaparición forzada hay unos dolores que se mezclan en un proceso de movilización social, por eso es una fecha conmemorativa y por eso también hay digamos una serie de acciones que cometemos las mujeres, hay artivismo, hay acción directa también hay manifestación a través de los gritos, lo que normalmente sucede en la protesta social y lo que tiene que hacer el Estado es entender esas formas de movilización en general de la ciudadanía pero además las particularidades con que lo hacemos las mujeres hay allí muchos dolores expresados en el espacio público y eso son cosas que debe respetar el Estado, que debe entender para nosotras por ejemplo fue sorpresivo como la alcaldía, esta nueva alcaldía no fue capaz de entender la importancia del 8 de marzo de poner en la plaza de Bolívar un recibimiento para las mujeres trabajadoras al menos un mensaje que indicara que conocen los derechos humanos de las mujeres que es una alcaldía que se compromete con la garantía de los derechos humanos de las mujeres que encontramos nosotras una plaza sin luz, una plaza completamente oscuras, una catedral protegida por el ESMAD sin ninguna justificación, todas las salidas de la plaza de Bolívar bloqueadas lo cual es muy peligroso y fue tan peligroso que cuando vino el momento álgido de la respuesta del ESMAD con la detonación de aturdidoras, con el lanzamiento de gases lacrimógenos pues las personas que salen a correr y demás se encuentran con una calle bloqueada se encuentran con más policía, una mujer convulsionó en el escenario, en el espacio del éxito de la calle 12 tuvimos que llamar una ambulancia y todas estas son cosas que después fueron invisibilizadas por la misma administración distrital entonces tuvimos una respuesta de la Secretaría de Seguridad y del mismo alcalde mayor diciendo que no había habido mujeres afectadas, que no había habido una respuesta desproporcionada cuando nosotras que estuvimos directamente en el espacio lo vivimos de esa manera ¿Qué crees, George? ¿Qué es el mensaje que debemos dejarle al alcalde mayor, a la administración distrital con relación a los procesos de movilización de las mujeres? Pues yo creo que uno, el reconocimiento, el reconocimiento precisamente lo que tú dices de estas luchas que muchas mujeres llevan por años y que si este alcalde quiere realmente estar en un ton positivo, en un ton propositivo pues es que es primero reconocernos, reconocer nuestro día reconocer que es algo que no viene pasando de un día para otro es que esto es cada año, cada 8M vamos a salir y seguiremos saliendo entonces cada alcalde, el de ahora y los que vengan tienen que saberlo y tienen que reconocernos y garantizarnos la seguridad que las mujeres merecemos precisamente al momento de manifestarnos lo que pasó en la Plaza de Bolívar al momento que llegamos, es gravísimo yo desde el área de la salud digo que es gravísimo que en una Plaza de Bolívar tan grande con tantas personas adentro, solo tenga una salida de emergencia, autorizada porque realmente la Plaza de Bolívar no tiene solo una salida, tiene más y entendemos todas las otras situaciones que están ocurriendo alrededor pero aún así no puedes garantizar una única salida a 10.000 mujeres en una plaza y una sola salida o sea, realmente eso ya desde el inicio es inseguro desde el inicio es inseguro nosotros cuando llegamos a la Plaza de Bolívar hablamos precisamente de eso porque nos dimos cuenta es parte de lo que hacemos y fuimos a hablar como ven necesitamos otra salida de emergencia o necesitamos que la única que haya pues esté totalmente habilitada porque la mitad de la salida está llena y completamente de ESMAD entonces pues no es una salida segura y se los dije, al menos necesitamos que abran el espacio porque si una persona necesita salir por su salida de emergencia pues no va a poder o le va a dar miedo salir porque va a ver al ESMAD ahí o sea, yo no voy a correr hacia el ESMAD cuando el ESMAD es el que me está lanzando aturdidoras, gases o bueno cuando llegaron se enfrentaron a gases lacrimógenos, aturdidoras y había niñas, niños, niñas, adolescentes, mamás todo lo que ya hemos dicho anteriormente pero que obviamente en el momento en el que entra toda la movilización y está esta represión y que no haya una salida ni siquiera medianamente habilitada porque si hay una y la mitad de la salida está tapada por ESMAD o por fuerza pública no hay un entorno seguro aún así lo vimos porque en el momento en el que empezaron los estallidos como tal en la plaza de Bolívar pues todas las mujeres no fueron hacia la salida de emergencia que teníamos sino pues obviamente como estaba el ESMAD porque fue justamente el lugar donde ocurrió pues todas empezaron a correr fue hacia las otras salidas y las otras salidas todas bloqueadas, cerradas había una que era una mini cuadrita y tras del hecho la tenían ya tapada o sea, fue súper caótico ahí fue donde empezamos a ver lesiones físicas de personas que entraron en conmoción en shock en ese momento porque pues no sabían qué hacer no sabían cómo correr, hacia dónde correr y ahí fue donde nos tocó intervenir tanto a lograr levantar las mujeres que se habían caído por el empujón o la corrida, la angustia y las que habían entrado precisamente en un shock angustioso crisis emocional porque no, pues no, se habían enfrentado de pronto tal vez nunca algo así y es que fue muy violenta Sí, realmente el ESMAD utiliza una serie de armamento que llaman armamento no letal, entre comillas pero por lo menos varias mujeres resultamos afectadas directamente a mí en particular se me rompió el pantalón con una de las aturdidoras que lanzaron a una compañera le quedaron en su pierna esquirlas como algunas pequeñas heriditas de seguramente, hay algunas que llaman recalzadas que realmente es una violación al derecho internacional humanitario de utilizarlas así pero que generan daño generan heridas, generan impactos todo lo que, es más, hay afecciones respiratorias todo lo que sucede cuando se genera una respuesta a una intervención de este tipo de parte del Estado pues es muy peligroso también y los protocolos y la legislación establece que el uso de la fuerza sea el último recurso el último recurso que debe usar el Estado cuando hay una situación de disturbios o una situación de orden público que es muy complejo lo que nosotras le preguntamos a la Alcaldía Mayor de Bogotá es cuál era el riesgo que representábamos las mujeres conmemorándonos en el 8 de marzo para que el primer recurso que se activara fuera el uso de la fuerza porque realmente no tiene ninguna justificación que la marcha por el Día de las Mujeres Trabajadoras hubiera sido reprimida de la manera en que fue reprimida y lo que vemos es que esto no solamente sucedió en la ciudad de Bogotá sino que en otras ciudades también la marcha de las mujeres fue reprimida hoy tenemos en Medellín un proceso de criminalización contra 8 mujeres de quienes se está mostrando su rostro en un cartel es decir, no vemos este tipo de persecución contra los criminales de los grupos armados de las organizaciones criminales pero vemos un cartel donde hay el rostro de 8 mujeres que las pone en un peligro inminente porque ni siquiera se trata de un proceso judicial abierto, etc. pero en un peligro inminente la protesta social es un derecho todos, todas, todos tenemos derecho a manifestarnos que está bien manifestarnos que está bien tomar la vía pública que está bien salir a la calle que está bien usar el espacio público ¿qué podemos esperar tanto en el nivel nacional como en el nivel distrital como respuesta del Estado a estos procesos de movilización? nosotras esperaríamos garantías para la vida garantías para nuestra integridad personal garantías para poder manifestarnos yo creo que más allá de que el ESMAD siempre salga con la disposición esa de reprimirnos debería salir esa cuidarnos creo que uno sería que en vez de salir a reprimirnos y a encerrarnos y a quedarnos es porque no salen a cuidarnos más bien a cuidarnos de que podamos manifestar y llegar seguras a nuestro sitio final con eso todas podemos después retirarnos a nuestras casas tranquilamente sin que estas situaciones de crisis ocurran creo que una de las cosas que el Estado lo que debe hacer es cuidarnos cuidarnos a todas y a todos no reprimirlas yo creo que también otro mensaje importante es para quienes salgan a las manifestaciones cualquiera que sean traten de ubicar donde están las comisiones de verificación casi siempre todas las comisiones de verificación y si nosotras como esquema estamos en los espacios llevamos la chaqueta como que tenemos una ¿cómo se llama? una identificación una identificación un distintivo en el caso de nosotras tenemos los chalecos y las chaquetas pero hay otras comisiones de verificación creo que el Estado no nos cuide nos toca cuidarnos a nosotras mismas que eso también es un mensaje muy importante y poderoso que es importante ponerlo acá y creo que tendremos que seguir saliendo a luchar por nuestros derechos y buscar cuál es la manera entre nosotros cuidarnos ya que el Estado no va pero hasta ahora no lo es y lo otro también es Bogotá es la capital de Colombia finalmente terminamos siendo el ejemplo de muchas cosas de hecho el decreto 053 nace aquí en Bogotá entonces seguir saliendo a manifestar o sea que eso no nos dé tampoco como una cosa de ya no salir sino al contrario salir y poder seguir exigiendo los derechos mínimos que necesitamos hay algo importante y es el tema de ¿cómo se dice esto? como de los trabajadores públicos porque en esta manifestación que hicimos del 8M vimos que no era suficiente no había personal de tránsito precisamente garantizando pues que las calles se cerraran nos tocó a nosotras hacer tránsito y cerrar las calles para que los motociclistas y autos que querían pasar a la mala pues no pasaran por encima de todas las personas entonces que lo hemos visto en algunas otras marchas si ha habido tránsito pero en esta no hubo nada de tránsito casi no hubo personal de diálogo casi que de hecho no hubo ni diálogo ¿habían algunas personas que estaban sin contrato? ¿cómo manifestarían eso? había personas que están sin contrato que no habían suficientes que porque no habían contratado las suficientes y todo esto no debe ser una excusa precisamente porque es parte de su labor ¿no? de su trabajo que es garantizar que pues todo el personal y que todo esté para ese día entonces creo que eso es otra cosa que estar en el ojo de eso así es entonces pues para recapitular un poco lo que queríamos en este video era compartir pues qué hacemos como esquema de derechos humanos feminista como comisión de verificación qué son los procesos de movilización de las mujeres qué pasó el 8 de marzo cuál fue la respuesta del alcalde mayor del distrito y qué esperamos las feministas las mujeres las personas no binarias las personas con identidades de género orientaciones sexuales no hegemónicas cuando salimos a manifestarnos y en últimas pues dejarles la idea de que pues la protesta social es un derecho que debe ser garantizado que garantizando este derecho lo que esperamos en últimas es que se garantice nuestra vida y nuestra integridad personal de género la ley que es posible la iglesia Gracias por ver el video.